Hola buenas, seguimos con un nuevo video en pluviesweb.es y hoy te traigo un código para mejorar la experiencia de compra bueno, el código lo que hace es agregar este botón aquí de ver producto tú puedes modificar el texto, poner por ejemplo vistas rápidas o lo que tú quieras y al hacer clic se abrirá un pop-up donde aparecerá toda la información del producto tanto si es simple como variable, es decir, si es variable podrás seleccionar las variaciones agregar al carrito, etc. es decir, es algo parecido a lo que hacen los plugins de vista rápida o QuickView lo que pasa es que los plugins generalmente tienen más código del que necesitas y aunque hay muchos plugins de vista rápida, la mayoría son gratuitos pero si quieres agregar ciertas funcionalidades como por ejemplo que el producto variable puedas seleccionar las variaciones, pues ya necesitas la versión Pro entonces vamos a simplificar el proceso y con un poquito de código lo que vamos a hacer es agregar el botón de ver producto y mediante uniframe coger todos los datos del producto y cargarlo en el pop-up así de esta manera, cargándolo en uniframe nos agarramos un montón de código y además no tocamos en realidad el código es decir, lo único que hacemos es cargar el código del producto en el iframe bueno, yo tengo aquí este producto, yo puedo ver si quiero al producto si yo hago clic en el título, me lleva al producto, a la página del producto aquí lo puedo comprar, selecciona cantidad, etc. vale, vamos a volver atrás bien, también lo puedo añadir al carrito pero si yo hago clic aquí en ver producto vemos que se abre este pop-up, aparece aquí la imagen y aquí ya tenemos el título, el precio, la descripción aquí podemos seleccionar cantidad, añadir directamente al carrito ya nos dice aquí que el producto se ha añadido al carrito podemos ir a ver el carrito, podemos cerrar por si queremos seguir comprando y por ejemplo aquí este producto que es variable si hago clic aquí en ver producto bien, vemos que me carga el producto aquí por ejemplo este producto tiene una galería y desde aquí puedo ver la galería vale, y si hago un poquito de scroll bueno, título, precio, descripción aquí ya tenemos el selector de variaciones vale, yo desde aquí puedo seleccionar la variación el color verde le dejo aquí quiero la cantidad de 9 le hago clic en añadir al carrito bien, y además también puedo ver desde aquí vale, las valoraciones puedo agregar una valoración ver las otras valoraciones que hay de otros clientes la información adicional y también la descripción larga bueno, el tema es que yo puedo finalizar compra de aquí si quiero vale, puedo ir aquí a ver el carrito una vez ya he terminado bien, simplemente finalizo compra y bueno, simplemente rellenaría los datos y ya haría el pedido como un pedido normal de WooCommerce muy bien, en la descripción del vídeo el primer comentario te voy a dejar este enlace a este artículo de blog donde vas a poder copiar el código es un código que, bueno, apenas tiene 110 líneas de código vale, y te ahorras un plugin de vista rápida con apenas 100 líneas muy bien, bueno, pues como siempre el plugin lo agregas en el function.php de tu tema hijo o utilizas un plugin como code snippets esta es mi recomendación vale, utilizar siempre un plugin ¿por qué? pues porque vas a tener los códigos organizados en caso de que falle el código pues no se te romperá la web bueno, un montón de etcétera pero yo personalmente siempre utilizo el plugin code snippets bueno, copias el código te vienes aquí a tu página web yo ya tengo aquí el plugin code snippets aquí el snippet agregado y bueno, te voy a explicar un poquito lo que hace el código aunque en realidad no tienes que tocar nada simplemente lo agregas lo activas y ya funcionaría bien, esta función de aquí lo que hace es agregar el botón de ver producto de hecho, aquí puedes cambiar el título del botón y poner vistas rápidas o lo que quieras luego, en esta lo que hacemos es crear el pop-up aquí si te das cuenta tenemos HTML tenemos aquí el iframe que en principio está oculto y cuando se hace clic bueno, pues aparece el pop-up con el contenido luego, aquí lo que agregamos es el contenido dentro del pop-up agregamos, por ejemplo el botón de cerrar aquí agregamos la urd del producto a esta variable para que nos muestre todos los detalles del producto es decir la descripción el precio valoraciones, etcétera y bueno, aquí lo que hago es ocultar el header y el footer ¿vale? porque si te das cuenta vamos a abrir aquí perdón aquí bueno, vamos a cerrar aquí primero y vamos a hacer clic otra vez de forma muy rápida verás que aparece la cabecera y luego se oculta y también el footer ¿vale? lo que hacemos es dejarle una vista más limpia al cliente para que bueno, no se despiste ¿no? haga clic en ver el producto ve el producto la información si le interesa pues lo añade al carrito y si no pues lo cierran ¿no? y ya sigue navegando la web donde estaba bien, pues esta parte lo que hace es eso quitar el header el footer y aquí ajustamos el tamaño de la galería y de la imagen ¿no? hemos puesto 300px pero tú lo puedes hacer más grande más pequeño etcétera bien, y por último tenemos aquí una función que agregamos estilo CSS pues al pop-up bien, este sería el pop-up aquí sería el contenido del pop-up esto es el botón de cerrar el botón de ver producto ¿vale? y bueno, eso sería ¿vale? si te fijas es muy poquito código de hecho lo tengo puesto aquí en ejecutar en todas partes pero con que lo pongamos que funcione solamente en la portada del sitio sería suficiente ¿vale? si yo guardo cambios ¿vale? y vengo aquí y recargo veremos que seguirá funcionando todo ¿vale? porque no es necesario que ese código cargue en la administración ¿vale? vamos a ver el producto vemos que se abre el pop-up y aparece la información bueno pues hasta que haya llegado el vídeo dejame un like un comentario para que sepa que te gusta este tipo de contenido y nos vemos en el siguiente tutorial un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!